Yo vine a pedir esa ayuda aquí, porque hace 7 años también ayudaron a mi hija, aquí también tenía el cáncer y gracias a Dios esa ayuda salió adelante, también mi hija. Pues va a ver que va a ser, ahora le toca a usted. Sí, anduvimos aquí en Guanajuato también pidiendo medicamentos, anduve pidiendo para que se aliviere a mi hija también. Y gracias a Dios salió adelante, ahorita ya el doctor la dio de alta después de 7 años. Bueno, pues nos da gusto escuchar esa historia de su hija y usted no se preocupe, también le va a pasar lo mismo, va a salir adelante. Sí, gracias. Y gracias a Dios, ella ahorita ya entró al trabajo también para poder ayudarnos, mi hija, la que tenía el cáncer. Y gracias a Dios salió bien, con las ayudas de aquí de Guanajuato, sí. Pues esto es lo que le digo a los ángeles de Guanajuato. Sí, y ahora ella pues ella me está echando también la mano. ¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Soy Dene Quinsunza y nuevamente tengo que hacer de tripas corazón con una historia de esas que nos llegan para tocar el corazón de los ángeles de Guanajuato y que nos echen una mano. En este caso a la señora Teresa. Señora, cuéntenos cuál es su situación. Este, estoy enferma del cáncer y este vine, me estoy en los quimioterapias en León. Este, voy y me toca cada ocho días, los martes, y este vine a pedir una ayuda. ¿En dónde se realizan esas quimioterapias? En la de esta clínica 58. ¿En qué consiste la ayuda que usted le solicita a los ángeles de Guanajuato específicamente? ¿Qué es lo que le hace falta a usted para que pueda ir a sus quimioterapias, para que pueda estar bien comida? Para ir a mi, para seguir con mi tratamiento. Y para un pasaje de una compañera. ¿Cuántas quimioterapias le mandaron a hacer? Ahorita ya llevo seis y me faltan ahorita otras dos y no sé cuántas me faltan. Es que me dice la doctora que voy a seguir yendo, sí, voy a seguir yendo en mi tratamiento. ¿Qué pronóstico le dan sus médicos? ¿Usted se puede recuperar con ese tratamiento? Pues ahorita me dice la doctora que sí que voy muy bien, ya llevo tres operaciones. Es cáncer, como me dijo la doctora, son tumores cancerosos que tengo en el estómago, ya llevo tres operaciones y yo quisiera seguir adelante. Bueno, pues ahí está la solicitud de ayuda de una persona que quiere seguir adelante, que tiene, pues tiene responsabilidades. ¿Quiénes dependen de usted, señora? Pues este, es mi esposo, pero gana muy poquito. Y este, una hija también que me ayuda, o sea, me lleva a los quimios. Sí, me están ayudando mi hija también. Muy bien, sí. Sí. ¿Algo más que quiere agregar que no le habíamos preguntado? Pues no, ya sería todo, lo único que quiero es seguir adelante. Muy bien. Pues entonces, pues para la señora Teresa, ella lo que solicita es apoyo para poder trasladarse, porque al final de cuentas usted tiene seguro social y pues lo que requiere es traslados, comidas. Ya no hay uniquecer. Sí, ya este, ya está, los quiero dejar, pero no, no, quiero seguir adelante. Señora, va a seguir adelante. Sí. Va a ver cómo los ángeles de Guanajuato responden. Ellos siempre se tocan el corazón. Sí, señora, no. Tranquila, señora, va a ver que todo va a estar bien. Los ángeles de Guanajuato siempre apoyan estas causas. Sí. Deles de una vez un agradecimiento. Sería todo, muchas gracias, sí. Sí, sería todo. Muy bien, señora. Va a ver que va pronto a recibir respuesta de estas personas de gran corazón. Sí, señora. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Diego Hernández, informó Denec Insunza. Gracias. 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 Gracias.